wey que lo que mi gente como están espero que estén súper bien sean bienvenidos a un nuevo vídeo para todos ustedes en esta ocasión andaba jugando en duelo de cuadras probando sensibilidad y a ver qué lo que entonces resulta que aparecieron un trío de tóxico una cuernita azul y comenzaron a decir un montón de cosas y adivinen qué guap los reté a pvp 1 versus 3 y para que vean todo lo que pasó y que el vecino no te lo cuente veas el vídeo completo deja tu hermoso like suscríbete al canal y activa la campanita así que sigan viendo y nunca dejen de ver vamos a esto plan ahora sí bien de los dios mío con el cuadro que me salió todito con 14 bulla 95 bulla no Uff, ni un brillo pelado No, ni merga Ay, Dios mío ¿Qué? ¿No tengo muy Sakura de papel o qué? ¿Qué Sakura no es ni verga, bro? Ni mierda es Sakura basura No, 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 no Mira ahí Sakura está atrapo y con la arancita No te dije que es muy bueno y todo No, madre atrás Damn, bro Es Sakura más basura, bro Dios, estos tigres sí hablan, son, mira cómo mueren Miren cómo mueren Es que se tocan una Ni un brillo esa, la cura, loco, verga, verga, bro Esa, hija, te emparejamiento malo ey manín pero cállate loco que ustedes no están haciendo nada cuánto de daño llevan ustedes cuánto de daño lleva por eso están en platos pero cállame pero cállame de papel de hoja mínimo de hoja jugás tú juega tú mira y mira y quién te tiene que salvar un saco de papel quien te tiene que salvar jugás al cura y mira lo más a uno al otro y mira lo pararon ya no hicieron nada por lo menos no hombre oye si por lo menos como ustedes hablas hicieran algo por un éxito a cero no van a dejar porque ya no están haciendo nada habla menos juega más papá hablando disparate lo que no sirven para nada para rematar ahora y viene la tipa habla todo yo ahí también lo que diga lo que diga lo que tú digas y apuesto que no aguantan en pvp en banco de de mierda está bien yo le creo la sala venga cuando salgamos yo lo invito esto se va a poner feo a ver si aparecen en línea los cabrones que están rexiqueando aquí yo creo que eran estos ahí sí me aparecen ahí los dos me tiraron a partidas que era lo que andaban hablando tanto en la partida si no hicieron nada nos hicieron menos para un lo que no hicieron nada más y a jugar pero qué me oye cuerdito cállate que no están hablando contigo y tu cumbre la cuenta de sakura de papel pero la pregunta es por qué con los sakura porque con los sakura porque con los sakura Envidia, porque ustedes ya no la tienen, eh. Mira, pero cuernita. Te queda grande la cuenta, perro, no hiciste ni verga. Quédate quieta, cuernito, oíste. Tú estás hablando de demasiado disparate. Y no hiciste nada tampoco. Envidia sin superar nada. DPC, DPC y Bucuti es más mocho para ver. Loco, por ustedes fueron los que hicieron más. Mira el juego, mira la partida, mira la partida, cómo fue. Mira cómo fue. ¿Cuántos daños hicieron? Miran, 530, 410 y 101, eh, malas chicas. No hiciste nada, salcoraculero, hombre. No hiciste nada. Pero está bien, entonces hagan la sala, a ver, a ver si hablamos. Recreala, creala, creala, perro. Para que no me pongan excusas, se la voy a crear uno versus tres. Vengan los tres para mí solo. Yo otro día uno le aguanto. Este es mayo, tres para uno, por. Pero dale sin miedo a nadie. Dale, salcoraculero, estaba hablando mucho. Dale, 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 dale. Dale, ahí le mando una solicitud, para que hablemos, vengan. A los tres me lo voy a pedir, vengan. Dale, perro. Ahí le mando una solicitud. Dale, perro, dale. Ahí le mando una solicitud a todito, para que hablen tanto. Ahí lo invito. A ver qué tanto disparate hablan, loco, bárbaro. Unos tigres que no hicieron nada. En verdad la partida no tocó pesar, ¿entienden? Pero esos tigres no hicieron ni nada de daño. Yo tampoco hice nada, pero ellos hicieron menos que yo, porque con esos tigres así uno no podía hacer nada, absolutamente. Vamos a quedar en la sala, a ver qué tanto hablan disparate. Ah, veremos qué sucede. Vamos al flow, mi gente. Empezamos con la sala de una vez. Vamos a comprar la de copeta, dos tiros, un M10. Porque yo sé que esa gente en esta sala van a venir con todos los poderes. Así que hay que tomarlo bajo perfil, vamos a ver qué tal lo hacemos. Si perdimos, perdimos. Si ganamos, ganamos. Vamos por la sonrisa acá. A ver, se va a correr. Menos una, menos una, menos una. Ahí. Ahí, cuidado. Piso este. No, me la quiere pisar. Dios, ¿por qué me la pisa? Pero por qué, guay, guay. Santo cielo, empezó a pisar este man, loco. Ya yo veo, ya yo veo. Que este PVP no va a ser tan fácil como yo creo. No como porra de esta bien, a ver. Muerta. ¿Por qué me la pisa? Pero por Dios, ¿por qué me la pisa? Este hijo de su vida, ¿por qué? Esto ya me tiene enfermo, ya basta. ¿Por qué? What the fuck, man. Ay, esto PVP así me estresa, loco. Porque si están jugando los tres contra mi solo, ¿por qué me la tienen que pisar? Abajo a uno y de una vez se mande la chaqueta blanca y empieza a pisarme el pinche... Mira, ¿por qué la pisa, man? ¿Por qué la pisa? ¿Por qué la pisa? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué. Damn, bro. Mínimo, se eliminó uno. Parece que lo mató el ladro. Dale a romper la cabeza, ¿cachai? ¿Pero por dónde va a salir, Dios? Ahí, sale, ahí. Ahí, ahí. Toma, toma, toma. Ahí, ahí. Ahí se la pise sin querer realmente. No fue queriendo El rata que queda ahí El rata, el rata ¿Por qué está tan rata? Diablo, bro Oye, si pierde este pepe, le voy a pedir un 1x1 Ese tipo, le voy a dar una humilla Por rata, que loco Por rata, vale Mira, ya empezó la otra pizarra también Mira, me la piso otra vez Dios mío Esto es el peor día de mi vida Ya yo perdí Ya yo perdí, loco ¡Gracias! 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 Óscúchalo Lo único que la pise es él ¿Por qué? ¿Por qué lo único que la pise es él? Mira esto también Dios Ahora yo que hago con esta mierda Le voy a pedir un PvP 1 vs 1 a ese tipo El Ratatouille Aquí el rata Socio Pero por qué tú la pisabas Le me die Por qué Por qué son ratas Pero loco El único que me matabas en esa sal era tú Le me die y me la pisabas Si tú me hubieras dicho un PvP Le me die y pisas Pero loco Loco, ¿tabas bien por ganarte? Álmalo el pin, perro Pero no te maté, basura Ay, Dios mío Está bien, ganaron Ok, vamos a jugar 1 vs 1 tú y yo ahora Yo te creo la sala ¿Yo? Sí Ah, dale De una De una Yo te la creo, yo te la creo, dale Un brillo, Sakura de Papel Ok, dale Vamos a ver ahora En el Sakura de Papel Me encargaré de eso de inmediato Vamos a ver Ven para acá haga vociza Ven Toma ahí tu 200 Ahí, toma Para que te cure con gusto Ahora quiere que me venga con todos los poderes Quiere que me venga Ven Ven Vamos a hablar, ven Vamos a hablar Vamos a hablar, vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar, ahora sí Ven Ahí le rompí la cabeza ¿Dónde te va a trancar? ¿Para dónde te va a trancar? Mira, ahora tráncate ¿Para dónde te va a trancar? Tráncate, tráncate Mira, le voy a por la pierna Ahí Toma Para que te tranque con gusto Le meto un tirito rojo Y de una vez comienza a trancarse Ven, ven Para que disfrute Para que disfrute la Copa Mundial conmigo ¿Dónde vas, cachai? Uy, amarillo, 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 amarillo Sigan viendo Amarillo rico plátano Ahora la pregunta es ¿Dónde están los poderes de tener el pana? Ahora yo no sé Ahora, ahora Ahora no tiene ni 500 de daño Ni 1000 de daño Ahorita era un matatán Pero ahora Se le fue los poderes Ven Ven Ven, para que saque click Para que saque click Para que saque click Full cambio de arma, ven Saca click Saca click Ahí, rojo Ahí, rojo Ven, echa para acá ¿Qué pasó, tío? Vamos al flow Vamos a acabar esto Sigan viendo Nunca dejen de ver Vamos a acabar de lanzarlas rápido, gente Al flow Ve acá Pízala Pízala ¿Qué fue? Se te fue la de la otra Ay, cuidado Ay, cuidado Cuidado, cuidado 170 no lo quiero 170 no lo quiero Ahí toma Ahí toma Ahí hablamos, ven Fácil y rápido Sencillo ¿Dónde está el pana? Háblame claro ¿Viste? Ah, andaba el internet malo ¿Mi internet malo? Ah, o sea, la escopeta Tú la tenías mala en esta ocasión Yo creo Tenía el internet malo La escopeta la tenías mala también La escopeta La escopeta La escopeta La escopeta Pero no aguantaste No aguantaste nada Ah, 7-0 Es lo primero porque me la dejaste pisar Tú eres el más rata de ese cuadro Ah, o sea El más rata era tú No aguantas No aguantas No aguantas Pero ¿Quién quedó 7-0? ¿Quién quedó 7-0? Ah, porque andaba el internet malo Andaba el internet malo Ah, pero en la primera partida No tan malo El internet no sirve, perro No sirve el internet No es basura Pero diré Deja de estar robándote el internet del vecino Pues págamelo tú Ah, por eso No, no, no La escopeta la cura de papel No aguantaste, mi loco Ya perdiste La cura de papel No aguantaste La primera la sentiste La presente No aguantaste Pura suerte Pura suerte Pura suerte Pura suerte Pura suerte Me lo pido a los 3 Y tú eres el más rata de la escuadra Y mira ¿Por qué no hiciste nada ahora? Uno versus uno ¿Por qué no hiciste nada? Andaba el internet malo Andaba el internet malo Pues está bien Arregle su internet Y hablamos el martes Ruedes No, gente Loco En verdad Yo realmente ni sé qué decirle Ya la primera realmente la perdí Pero miren la otra ¿Por qué no aguantó? El tipo no hizo ni un brillo No hizo nada Porque si me hubiera jugado legal Yo hubiera aceptado La perdida normal O sea, me ganaron entre los 3 Me hubiera aceptado la derrota Sin ninguna excusa Pero como me la da Zapisa Por eso yo le pedí la revancha Porque me quedé con la gana ¿Me entiendes? Y ya Para afuera Bien dicho Arturo Claro que si tú demuestras Quién manda Coño ¡Suscríbete!